de la muerte de una jovencita que ha consternado toda la República Dominicana, Emily Peguero. Este, igual que otros casos, aquí en San Francisco de Macorís, ha creado opiniones encontradas. Incluso especialistas del derecho, jueces, abogados, han tenido opiniones encontradas. Pero hay un Código Procesal Penal que para eso está, para las leyes, ir, el código y ver qué se aplique y qué no se aplique en cuanto a materia de derecho se refiere. Entonces, tenemos dos especialistas aquí, bueno, en cada uno de su área. Tenemos al licenciado Francis Rodríguez, quien es abogado. Tenemos el especialista Yerian Latigua en temas de producción de televisión, de temas de cobertura de eventos, pero también es licenciado en Derecho. Y quisimos compartir porque a pocos días ya la señora Marlon Martínez, perdón, Marlon el hijo, Marlon Martínez va a salir en libertad. Y esto la sociedad todavía no ha entendido, hay muchas personas que no han digerido esta libertad que ya en pocos días va a salir Marlon. Bienvenido, Warne, bienvenido. Por la invitación, yo no me podía. Gracias, entrenando. Yo sé que Yerian, pero me han tenido una sorpresa tener al productor aquí de mañana. En esta ocasión, Yerian no está como productor, está como colaborador porque hemos visto en él desde hace muchos años que tiene la suspicacia y también el balance neutral de poder opinar en cualquier tema, tanto social, político, económico. Bueno, definitivamente gracias Roberto y gracias Yerian. Y saludar a los amables televidentes de este medio, como es el toque de mediodía, que felicito y la participación siempre de la hermosa Marlon Duarte y todo el staff. Mira, Roberto, como tú decías, este es un caso que ha consternado al país y al mundo. He tenido contacto con tanta gente fuera de aquí, en España, en Europa, en Alemania, en Rusia, que me han comentado que qué va a pasar por la incertidumbre que han encontrado cuando dan la noticia que la Corte Penal de San Francisco de Macorís en un recurso de apelación propio del mismo proceso y derecho que tienen los imputados. No importa el grado de daño que hayan causado con su accionar y si están procesados y en el proceso tienen oportunidades, hasta el final la van a utilizar. Y es lo que ha sucedido. Desde un principio nosotros habíamos advertido que no obstante tener nosotros un interés, un grado de interés como sociedad, como individuo, como comunicador, pero también como abogado llegué a atreverme a pedir 20 años de prisión para la madre por una especie de sentido de la actividad dolosa que ella, como jefe de familia, como cabeza de familia, ejercía sobre su hijo. Este es un muchacho de 19 años que dependía directamente de ella, un muchacho criado con amigos incluido, la propia madre de Emily, llegó a admitir que ella lo cuidaba desde chiquito. Yo conozco más a tu hijo que tú. ¿Te fijas? Entonces, mañana 23, se cumplen dos años de agosto. Ya el 24, la propia madre daba referencia de que ella creía que tanto Marlon como su madre sabían del paradero de su hija. Y es el 26, posterior al 25, cuando dan la alocución pública de que Marlon, Emily, ven donde tú te encuentres, ella era la novia de mi hija y empieza a cometer los errores de terminar. Entonces, ese recuento. Sí, mira, gracias Francisco del recuento para los que nos estén observando porque este programa es a nivel nacional e internacional y quizás hay personas que sí están empapadas del caso de Emily, pero hay otras personas que quizás no. Es válido tu recuento, pero ya entrando en detalle, lamentablemente, yo que tengo la oportunidad de hablar con unos otros abogados, el derecho no se trata de suposición. No, 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 ni popular. Que lamentablemente, por ejemplo, en el anterior programa de nosotros, el toque de queda, que se transmitía por aquí mismo por Telenor, yo decía que es lamentable lo que uno quisiera, yo mismo quisiera, tú y el pueblo, pero las leyes están ahí que debe de ser aplicado a todo por igual. Pero tú sabes qué es lo que pasa ahí, en ese punto, y que nosotros, en lo particular yo, me fui un poquito fuera de lo que es el conocimiento del derecho, y me fui más a lo humano y a lo más social. Y ahí es que empieza, y me uno a la población, tú sabes dónde empieza todo. Es que en el mismo instante que se hace la pesquisa en el apartamento, se da a conocer que el vigilante tuvo la visita de Marlin y le dijo a este, dile que se lo llevó la policía. A partir de ahí hay una participación, y es lo que la gente, y como yo he entendido, que ha tenido una participación activa en el delito. Sí, eso ya debió el abogado. Bueno, no, el Ministerio Público, las autoridades, concretar para hacer viable una acusación directa de complicidad, que es lo que se le quitó a la Corte conocerle la apelación. Y le quita, y de ahí se reduce a simplemente ocultamiento, que era dos años. Pero fíjate qué tipo de ocultamiento. Yo diría que el ocultamiento puro y simple que comete una persona es válido. Pero se agrava a dónde. Esta mujer estuvo tratando de negociar su libertad y la de su hijo en base a devolver el cuerpo, que es peor. Socialmente, no se entiende. Sí, sí, pero es que, mira... Es decir, por el derecho, tú lo puedes buscar, pero socialmente la gente lo que entiende es... Sí, pero es que... Óyeme, ¿cómo tú puedes negociar con un cuerpo en tu poder? Escúchame, Francis, es que hay que nosotros, por ejemplo, en el caso tuyo, que aparte de ser abogado, eres comunicador. Sí. Debemos de plantearle a los televidentes las situaciones reales de ambas partes. Porque si nos vamos, por ejemplo, el gusto mío sería... 50 años. No, sí, no, 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 la pena de muerte. No, bueno. Yo soy más drástico. No, no, no. Pero eso es un gusto que yo tengo que no opinarlo. Ahora, como comunicador, yo tengo que exponer, miren, esta es la realidad. Sí. Porque una cosa es nuestra realidad y otra es la realidad. Entonces, la realidad es, lamentablemente, la que tenemos ahora ante la justicia. Así es. Entonces, tenemos que dudar. Al 11 de septiembre... Ya lo siento tímido. Mira, al 11 de septiembre se cumple, entonces, que Marlin tendría pena cumplida porque dentro del plazo de preventiva a condenada ya estaría cumpliendo... Ya estaría... Se le cuentan esos días. Se le cuentan esos días. Ya lamentable. Bueno, Yardyán tiene una particular fórmula. Él tiene miedo, no sé, se intimidó. No, no, no. Estoy esperando a que el compañero haga... Es bastante aguerrido. Tú, cuando estás conmigo, no esperas que yo haga. Hágase, no. Estaba esperando a que él hiciera su planteamiento. Es bastante aguerrido. Cuando tú has venido, que has interrumpido aquí... No, no, no. Es bastante aguerrido. Tú no dejas que yo haga. Yo estaba esperando a iniciar. Y es importante saludar a la gente que nos está viendo y saludar al compañero Francis, que tenemos la oportunidad de compartir en otros programas. Y a toda la audiencia, al equipo de producción. Lo más importante de todo esto, para que la gente pueda entender el resultado, por ejemplo, de lo que está sucediendo con el caso de Marlin Martínez y otros casos, es poner a la gente en contexto. Desde el principio. Por ejemplo, cuando el hombre primitivo no había leyes. Porque el hombre vivía de manera... Anómada. Sí, nómada. Caminaba por aquí, no había familia. Porque no vivía en sociedad. Como no tenía una familia conformada, no existía la sociedad. Porque la familia es el núcleo de la sociedad. Inmediatamente el hombre comienza a crear una familia. Se crea entonces la sociedad, el derecho de propiedad, y entonces comienzan a crearse las reglas. ¿Por qué? Porque el hombre comenzó a querer quitarte lo tuyo y a querer coger lo que era del otro. Y a vivir en un ambiente salvado. Comenzaron a crearse las reglas. Sí, sí. Viene entonces, por ejemplo, los diferentes tipos y épocas del derecho. Como fue la venganza privada, que es a la que quizás la sociedad quiere llegar. ¿Qué era la venganza privada? Por ejemplo, tú me robabas a mí ese teléfono, y yo iba con mi familia a tu casa, te robaba un teléfono tuyo, te golpeaba, violaba a tu mujer y mataba a tu hijo. Eso es como la ley bíblica, la ley de talión. Ojo por ojo y diente por diente. No, eso vio después. Después de la venganza privada, cuando la sociedad se dio cuenta que era injusto que yo fuera con una turba a tu casa, a empatarme lo que tú me hiciste, a hacerte más de lo que tú me hiciste a mí. Entonces vino la ley de talión. Ojo por ojo y diente por diente. Era una especie más justa. Exactamente. Buscando justicia. Escúchame, la persona, la hemos usado como un refrán, pero fueron leyes. Sí, sí, fueron realmente leyes. Si tú me cortabas un brazo, yo te cortaba un brazo a ti. Después se volvió porque entonces había una gente que era manco, que además tenía un brazo, y si yo te cortaba el otro, entonces tú te quedabas, era injusto. El derecho ha venido transformándose hasta lo que tenemos ahora, que aún le falta mucho, pero tenemos eso. Y es lo que la gente tiene que entender. Que, por ejemplo, en el caso de Mario Martínez, que como muchos casos en la República Dominicana, fue un caso mediático. Y que quiero destacar aquí, que todo este ambiente... Pero cuando tú dices un caso mediático. ¿A qué te refiero de un caso mediático? A que fue un caso que muchas personas lo aprovecharon para venir aquí, haciendo las funciones, por ejemplo, de Superman, al Cibao, quizás pensando que venían a un campo, a venderse, y a crear una expectativa falsa en la... No, no, un momentito. ¿A quién tú te refieres, personas que vinieron al Cibao? ¿Cómo es quién vino al Cibao? El hecho es un hecho muy lamentable, la situación, pero se generó una efervescencia en la población equivocada. Incluso el propio Ministerio Público se equivocó en su accionar cuando pidió, como decía el compañero Francis, 20 años para la asesina o para la cómplice. Cuando no tenía los elementos de prueba que sustentaran eso que ellos estaban diciendo, y por eso entonces la sociedad quedó como falta de justicia. ¿Por qué? Porque si desde el principio llevan el caso, en función de las pruebas que tienen, la sociedad no se crea una expectativa que luego no iba a poder conseguir. ¿Qué resulta? Se le acusaba a Marlene Martínez de ser cómplice, incluso se decía asesina. Pero nada de eso se pudo demostrar en un tribunal que es donde realmente se dirimen los casos. Y es importante recordar aquí, y sin ánimo de comparación, para que la gente entienda los diferentes procesos por los que ha pasado el derecho. Cuando Jesucristo lo iban a crucificar, lo llevaron de Poncio Pilato, ¿y qué hizo Poncio Pilato? Cuando no encontró ningún tipo de culpabilidad en Jesús, ¿qué hizo? Le preguntó al pueblo. Y el pueblo le dijo, suelta a Barrabás. ¿Y qué hizo él? Soltó a Barrabás y crucificó a Jesucristo. No estoy haciendo comparaciones para que la gente no me saque de contexto, sino estoy planteando una época del derecho que era totalmente injusta. O sea, le preguntaban al pueblo, ¿qué ustedes quieren? Y oye lo que dice Roberto Neri. El proceso populista. Sí, un proceso populista. ¿Qué dijo Roberto Neri aquí mismo? Que él hubiese preferido la pena de muerte. Mira. Pero eso debe ser desde tu punto de vista. Yo te puedo decir algo. No, no, pero la parte mediática. Yo puse como ejemplo, o sea, no es que es Roberto Neri, yo pongo como ejemplo. Por ejemplo, algo que uno quisiera, pero no es como uno lo quiere. Porque una cosa es mi realidad y otra cosa es la realidad. Pero es lo que a la gente hay que explicarle, el contexto. Hay una cosa, que hay algo que debemos de saber. El escenario perfecto para dirimir los conflictos y sobre todo aquellos penales es la justicia. Claro. De ahí es que parte que lo que hacía como historia de la venganza privada, la sociedad para no verse envuelta en esto, ha delegado parte de esa libertad y de esos derechos al Estado, que el Estado lo devuelve en justicia. La justicia es el lugar perfecto para que las partes con igualdad. Aquí lo que está pasando es que luego que nosotros entramos a lo que era al derecho procesal penal garantista, ha habido una actuación de los actores principales, que en este caso cuando se llega a un crimen, a un delito, o se tiene conocimiento de un crimen, llega la policía. Y luego se repite la historia de que el Ministerio Público llega después. El responsable de la investigación es el Ministerio Público. Y el debido proceso no solamente se le debe de garantizar al que posiblemente esté relacionado o imputado al hecho, sino mayor importancia es proteger los derechos y los intereses de las víctimas. En este caso, sobrepasa a las víctimas cuando ya también ataña a la sociedad entera. Espérate, Francia. Esa parte. Porque aquí yo quiero que el pueblo entienda dónde estuvo el fallo. La policía hizo su trabajo. Ahí vamos a evaluar la policía. La policía en principio lo que tenía era que salía detrás de la primera pista que le daban para la búsqueda del cadáver. Pero que la policía actúa bajo el mandato del Ministerio Público. O sea, la policía hace el trabajo que le manda hacer el Ministerio Público. ¿Dónde hubo el fallo? El Ministerio Público no formuló bien el expediente. Entonces, cuando ellos tienen el ocultamiento... No, yo lo que creo es que el Ministerio Público es una expectativa no correcta del caso. Espérate, espérate, espérate. Porque tengo dos cosas que quiero... Pero tú vas llevando el hilo. Sí, sí, espérate, espérate. Pero yo quiero que también ustedes entiendan que aquí queremos educar a la gente. Espérate, el Ministerio Público, según lo que dice el licenciado Yerja, lo que se fue por complacer al pueblo, darle un matiz de que estaba resolviendo un boom. Hizo una efervescencia de algo que no tenía el mismo. Eso es lo que dice Yerja. Y se puede sustentar. Según lo que tú dices, el Ministerio Público hizo el trabajo debido para poder formular y llevar al banquillero a su acusado y poder quizás tener otra condena diferente. Claro. Pero ¿qué resulta? ¿Qué resulta? Que precisamente en ese ámbito, la sustitución de un criterio hacia lo penalizado, es decir, de la complicidad tuya. Yo tuve discusión aquí mismo cuando estábamos analizando la decisión, porque hasta los propios jueces tenían el criterio que ellos plantearon en su sentencia. Yo dije, aunque no me satisface del todo en cuanto a lo que es Marlin, ha sido importante la decisión. ¿Por qué? Porque tenemos que madurar y superar el sensacionalismo popular o el derecho penal popular que se da en los pueblos cuando aspiran a que haya una condena. Entonces, hay que tolerar a ese juez. 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 El juez. Repetir a ese juez. El juez. A los juez de primera instancia. Ahora lo voy a poner a algo fácil. Una pregunta técnica. Dime. Ok. A Marlin la condenaron por ocultamiento de cadáver. Que ahí está el artículo. La transformaron. En principio. En principio la condenaron por complicidad y ocultamiento. No, no, no. En primer caso fue por ocultamiento y por sustracción de menores. Exacto. Que fueron cinco años. Exacto. Lo que estábamos discutiendo era la complicidad y esa se le quitó. Pero espérate que ahí viene la pregunta. La pregunta. Ok. Se le quitó. Pero no se puede reabrir el caso y decir. Espérate. Vamos a llevarla y acusarla. Eso va a la Suprema. Por el tema de complicidad. Porque las pruebas están ahí. Entonces tú. Quizás lo que sucede en la Suprema puede hacer variar un criterio. Y haya un criterio del tribunal. Y que haya una especie de sanción con devolver atrás lo que el juez en primer grado y segundo grado debió de hacer. Entonces, ¿dónde está el asunto? Que en ese mismo instante que es evaluada esas pruebas. Lo grave de esto es que el derecho garantista. A menos que se deslinde porque favorezca al reo. No lo podrá cambiar. Porque eso debió de establecerse en la acusación. Y a ser admitido por el juez de la instrucción. Que es el que indica. Bueno. Este proceso va a juicio de fondo. Pero con estos criterios. Y es en base a esos criterios. Que se formularon de parte del Ministerio Público. Lo único que podía hacer era por la vía que se descantaron. Es importante aclarar a la gente. Que la complicidad tiene para subsumirse. Este delito tiene que darse antes, durante. ¿Verdad? Para tú ser cómplice de un hecho. Tú tienes que haber estado de acuerdo. Y tener algún tipo de participación anterior. O sea, que tú sepas que se va a cometer. Es la planificación. Es la planificación. Es que tú facilitas los medios para que se lea. Y que luego. ¿Cómo se dice el término? Intelectual. Sí. Que era lo que nosotros buscábamos. Que él ya tenía una participación. ¿Intelectual? Intelectual directa. O sea, que ella planificó. Planificó. Eso no quedó probado. Y eso no quedó probado. No quedó probado. Según tu criterio. ¿Tú crees que Marlene estuvo muy vinculada? En la planificación. Antes. Durante y después del caso. No, yo creo que no. Yo difiero de él. ¿Por qué tú crees que no? Porque todos los elementos que se dilucidaron en el tribunal. Ajá. Establecieron que no. ¿Por qué? Porque ella. Fíjense que no estoy defendiendo. Estamos hablando aquí. No, es educación. Es educación. Aquí no tenemos ninguna parte. Aquí no venimos a hablar para que la gente se sienta bien. No, no. Para que la gente entienda. Para educar. Para educar. Quien le hace la prueba a la niña. Es Marlene Martínez. Quien va donde los padres de la niña. Es Marlene Martínez. Para explicarle la situación. Y luego. Y el padre de la fallecida Emily lo admitió. Le llevan al joven Marlon a la casa. Para que hable con él. Y quien no lo quiso recibir. Fue el padre de Emily. No lo quiso recibir. Entonces. Fíjate tú. Que esos pasos que ella venía dando. Independientemente de lo que ocurriera después. Eran tendentes a resolver una posible situación. Quien. Por ejemplo. Puede decir que ese joven. Recibía la presión de su madre. Pero. Porque su mamá. Era la que lo mantenía. Pero todavía mi mamá me llama a mí. Me dice. No salga esta noche. Yo tengo mis reservas. Y a ti también. Yo tengo mis reservas. Sobre los padres de Emily. Entonces no podemos. No podemos aquí venir. Yo tengo mis reservas. Personal. Sobre los padres de Emily. Yo como padre. De un adolescente. Sí. De 16 años. Y muchos televidentes que no están viendo. Sí. Para mí son co-culpables también. ¿Por qué? Todos. Incluyendo la sociedad. Exacto. Incluyendo nosotros los medios de comunicación. Somos también culpables. No, no. No. Directamente. ¿Por qué? Porque a lo que yo he visto. No conozco el caso a fondo. Pero a lo que yo he visto. Tanto el padre. Como la madre de Emily. Sabían de esa relación. Sí. De novia. Sí. Pero eso no es. No, pero espérate. Aquí se va a hacer. De manera muy normal. Déjame terminar. Cuando hay una relación. Tú tienes que saber. Que hoy en día los adolescentes. Y no hoy en día. Siempre. Los adolescentes están teniendo relaciones sexuales. A temprana edad. A temprana edad. Ya a los 12, 14, 13 años. Sí, sí. Un adolescente está teniendo relación sexual. ¿Qué puede ocurrir cuando hay relación? El que juega con eso. Pero oye una cosa. El que juega con eso. Te tengo que corregir. ¿Qué puede pasar? Mira. Espérate. Para terminar mi planteamiento. Sí. Y tú me corriges. Entonces. ¿Qué puede suceder con dos adolescentes que estén saliendo? Un embarazo. Entonces tú tienes que sentarte con tu hija, tu hijo, quien sea. Sentarte y decir. Mira. Tú estás teniendo relaciones y tú tienes un noviajo con ese niño o con esa niña. Lo que puede ocurrir es esto, esto, esto y esto. Ahora. Ocurrió. Vamos a sentarnos. El papá de la niña. O el papá del niño. Vamos a sentarnos. ¿Qué solución le vamos a dar? Pero eso ocurrió. Eso fue lo que debió de suceder ahora bien. Y la criminología. Escúchame, Fran. Si la criminología establece. O sea, los padres de ambos se juntaron y hablaron que la solución iban a buscar. Lo que hay que identificar y que la sociedad no se le ha explicado de manera clara es que el detonante de la acción. ¿Por qué? Porque si el joven Marlon Martínez fue con su padrastro a casa del señor, ¿cómo se llama el papá? Genaro. Genaro. Peguero. Él no lo quiso recibir. Él lo admitió en un juicio. Dijo, sí, él fue a hablar conmigo sobre el caso y yo le dije que se fuera para que me evitara una tragedia. Ahora bien. O sea, ese pudo ser, y no estoy diciendo que sea así, un posible detonante de una reacción. O sea, no es posible. Mira una cosa. Escúchame. Es responsable. Tenemos que ser sinceros con la sociedad. No, espérate. Es que están involucrados. Si yo voy a decir. Espérate. Pero permíteme que yo le escuche. Ahora él no le enseña el delito. Lo que dice Juan. No, miren, miren. Si una persona va donde ti, mira, tu hija está embarazada, no es el caso tuyo personal. Tú tienes una hija, mira, tu hija está embarazada, yo vengo aquí porque, o sea, a buscar una solución. Y tú lo que lo recibe, no, véteme de aquí ya. Eso va a estar íntimamente ligado al nivel de preparación o de educación que tenga ese sentido. Está bien. Ahora, yo lo que creo como comunicador, como abogado, que no podemos en esta etapa, ni durante, en la etapa de preparatoria del juicio, asumir una posición, es lo que quiero corregir, Roberto, porque la estaríamos re-victimizando. No, 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 porque si ellos lo hubiesen hecho, no hubiese sucedido. No, no mismo, si fulano no hubiese muerto, estuviera vivo. Sí, pero es el detonante, hay que explicar las causas. No, porque no estamos aquí asumiendo oposición, no estamos corrigiendo a nadie, estamos planteando eso, para evitar un futuro caso. Porque, oye, la juventud que nos están viendo, y los padres, los adolescentes siguen teniendo relaciones sexuales. Porque tenemos que tener los padres, por ejemplo, escúchame, escúchame, educar, que si a cualquiera, yo tengo un hijo adolescente y tiene, puede tener su novia, y pon tú que salga, y me voy a poner yo de ejemplo, que salga embarazada y que el padre... Y esa debe ser la fórmula, la que utilizaron ellos. No, 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 porque eso no se notifica. Escúchame, escúchame, tú lo que voy a decir, es para educar, y que si los padres de esa niña vienen donde mí, Roberto, queremos hablar contigo, yo no puedo recibirlo, no, yo no quiero hablar para que pase una desgracia, se me van de aquí. Yo tengo, atención padres que me están viendo, por Dios, a nivel nacional. ¿Aquí está un psicólogo aquí? Sí, sí, hay una situación de embarazo de dos adolescentes, lo más lógico es llevarlo a un psicólogo, si usted no tiene dinero a un psicólogo, sacar fuerza y enfrentarlo, no negarle ni a su hijo, ni a su hija, a ninguno, negarle y hablar con ellos, porque ya la situación es... El hecho es que eso no justifica el hecho. El hecho no, la condena, nada de lo que pasa, esa niña, esa niña, debió, debió estar viva, y eso es lo que queremos evitar con este programa. Yo mismo, yo mismo he utilizado mi propia realidad. Yo tengo tres hijos, dos hembras mayores. Se te va a explotar el celular la gente, ¿eh? Callada, casada las dos. Me han dado tres bellezas, los amores de mi vida, de mi otra etapa de mi vida, que son mis nietos. Lo que sí yo podría decirle a Marlene, ya después que ha su pasado, que esté en el proceso de superarse a sí mismo, yo dije en más de una ocasión, ella es el resultado de ella misma, por sus émpetos, por su arrogancia, por la forma en que... Pero es una valoración que tú tienes de manera particular de ella. Pero, pero, permito, no... Porque el carácter fuerte de una persona no significa... Sí, pero, perdón, perdón, está válido lo que Franci dice. No, pero Franci está planteando, espérate, porque es lo mismo, Juan. No, ya, ya, pero permíteme. Es lo mismo que está hablando, está educando. Ah, porque fue un arrogante. No, no, no. Tanto el padre de la jovencita, como ella, como madre. Pero, ¿cómo tú demuestras eso? Pero, perdón, perdón. O sea, es la forma de ella expresarse, de verdad. Perdón, perdón. Porque ella cometió muchos errores, porque está diciendo válido. Diga, yo quiero expresar... Vamos a sumirnos los hechos, señores. No es conjetura. Desde hace rato, ya nos salimos de los hechos, nos salimos del derecho. Estamos hablando que cuando yo escucho de ustedes lo que pudo ser y no fue, digo, cuidadito con eso. No, porque para educar. Sí, pero cuidadito con eso, porque la gente lo identifica hacia afuera. Cuidadito con eso, porque estaríamos re-victimizando. A la propia víctima. Y es más doloroso. Eso está correcto. Todo el que es ser humano y está hoy vivo, y estamos hablando, nació de una relación. Correcto. A cualquier edad de nuestros padres. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Cuando tú tienes una situación de este tipo, con un tipo como es Genaro, lo más probable es que resulte así. Un señor, un señor. Me voy con mi muchacho y cuando resulte que ellos tengan la necesidad de reclamarnos, lo enfrentamos. Pero, ¿enfrentarlo de qué manera? De darle una vía a ambos, a ambos, de que es un proceso normal, pero que ellos se adelantaron y por error, de educación o lo que tú quieras, llegó un resultado. Ese resultado era deber de ambos sostenerlo con bien, porque es un ser humano que se... Es decir, que hay un crimen doble. Dos seres humanos. Dos seres humanos. Entonces, cuando esto sucede, la sociedad estuvo muy atenta. Recuérdate que se cerró. Pero, ¿qué pasó posterior a la variación de la condena de Marlin? ¿Pasó la revuelta popular que se dieron el día que le dieron la condena por los cinco años? No. Al parecer, yo digo que hay un grado de conciencia en la sociedad. Ya no había tanto morbo. No, no, porque ya... Ya no había tanto morbo. Ya había un poquito más. Ahora lo que tenemos que entender. Fue mucho morbo, mucha situación. Querían volver a la venganza privada y querían matar... Sí, pero mira... Es producto de que ella tuvo la... Bueno, una buena defensa. Sí, pero... Pero segundo... Estuvimos tratando de contactar a la abogada. Una cátedra de derecho impartió... Pero mira, ya no se me va. Mira, en conclusión, atención a los televidentes, Francis y Yerian, que damos gracias, ¿no?, por tomar su tiempo y compartir con nosotros. En conclusión, lo que queremos es, con este programa, porque sé que ahora los ánimos y el sentimiento están a flor de piel, es educar. Usted tiene hijos adolescentes, atención padres, no importa el nivel de educación que usted tenga. Si hay una situación, eso no es de los jóvenes de ahora, eso desde que... Si usted nació, fue de una relación. No se queda. Eso es lo primero. Trate de hablar. Trate de buscar asesoría. Hasta con un amigo. Usted le dice, mira, mi hija salió embarazada. Mira, mi hijo embarazó una menor. Háblenlo. Porque cualquiera le puede decir, mira, lo que tú tienes que hacer es esto y esto. Y evitar, y evitar un desenlace fatal como el que lamentablemente hoy estamos recordando. Hace dos años. Lo importante, Roberto, es el detonante. El Estado, que aquí no se hace, debe en cada caso identificar el detonante que mueve la acción. Aquí una joven en San Francisco de Macorís, aquí una joven, pero que esos casos no son sonoros, porque no hubo presencia. Una joven que se quitó la vida porque se había casado con un muchacho y era menor de edad y cuando los padres fueron a buscarla de manera responsable para retornarla a su casa, se quitó la vida. Hay que ver ahí cuál fue el detonante. Es otro tema. Tenemos que ver esto. Hay que hacer que son peores aún. Ahora, yo le pido. Están equivocando el mismo cadáver a la joven. Yo le pido. Sí, pero mira, a la autoridad. Un encostuy quemada. No tenemos tiempo para más. Mira, el parato le tomó un encostuy ahí. Espérate. Señores, vamos a un cortecito. Y la violaba. Ya con la parte final, gracias, Francis Wander. Un cortecito, la parte final porque viene el meridiano con Pedro. Tranquilo. Ah, que está ahí. Cortamos.